Es posible que estas últimas decisiones de la Junta Electoral puedan condicionar la investidura de Pedro Sánchez que empieza mañana, pero que definitivamente quedaría resuelta el martes 7 de enero en segunda votación si se cumplen los acuerdos. En principio lo garantizarían los apoyos confirmados hoy por Teruel Existe y Bloque Nacionalista Galego. A esta hora todavía no se sabe qué hará Coalición Canaria, pero Claudia García, con el sí de los gallegos, ni siquiera sería necesario. Gracias por ver el video. La coalición canaria ya sí está garantizada la presidencia al gobierno del líder socialista. El Bloque Nacionalista Galego ha dado finalmente su sí a la investidura de Pedro Sánchez. Horas antes conocíamos la abstención de los cinco diputados de Bildu. Los apoyos se han concretado en pocas horas. Esta mañana el PSOE firmaba en el Congreso los acuerdos con Nueva Canarias, Teruel Existe y Compromís. Los tres partidos anunciaban su voto afirmativo en la tarde de ayer. Tras el anuncio de la abstención de Esquerra, a cambio de una mesa de negociación bilateral sujeta a la Constitución. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa. Discutirlas, conocer las razones. Hemos identificado que el marco de juego o el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático y eso va mucho más allá de la Constitución porque son los principios democráticos del derecho. La única incógnita es el voto de Coalición Canaria que conoceremos esta noche. Y uno de esos acuerdos que cerraban hoy socialistas era precisamente con Teruel Existe. Tomás Guitarte tras la firma hacía rueda de prensa aquí en el Congreso de los Diputados para anunciar que dará su sí a la investidura de Pedro Sánchez, ya que el Gobierno se ha comprometido a garantizar las medidas oportunas para luchar contra la despoblación y también a apoyar las infraestructuras pendientes. Con esta firma culminan semanas de negociación entre PSOE y Teruel Existe. La agrupación de electores votará sí a la investidura de Pedro Sánchez. Tras comprobar, dicen, que el acuerdo entre socialistas y izquierda cumple la Constitución. Dijimos allí que también facilitaríamos la gobernabilidad siempre que esta estuviese dentro del marco constitucional. Entendemos que eso se ha cumplido y que nuestra responsabilidad institucional nos debe hacer apoyar la gobernabilidad para que salgamos de este impas y tengamos un gobierno pronto. Un futuro ejecutivo que tendrá que cumplir los compromisos que hoy se han firmado. Entre ellos, un pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial con financiación estable. Impulsar el corredor cantábrico mediterráneo y las autovías pendientes, como la A68 o la A40 entre Teruel y Cuenca, o potenciar la banda ancha. 2020 debería ser el año en que la provincia de Teruel cambie su destino, que empiece realmente a tener aquellas cosas que ya existen en otros lados, que fueron prometidas pero que nunca se hicieron y que realmente pueda estar en una situación similar a todas las provincias colindantes. El acuerdo también incluye la firma inmediata del convenio de transición justa para las cuencas mineras o el aplazamiento durante seis meses del recién anunciado cierre de la venta de billetes en 142 estaciones de ferrocarril, entre ellas 11 en Aragón. Además, se creará una comisión de seguimiento que se reunirá cada cuatro meses para evaluar si se cumplen estos compromisos.